Es un certificado que tiene bastante peso, como les digo, verdad, en el mercado laboral. Yo he tenido la oportunidad de platicar con bastantes ingenieros que han llevado clases con nosotros en Jóvenes Caficultores y me han dicho, mira, gracias a los temas que han venido tocando, yo he tenido tal vez entrevistas y me ha ido bastante bien, ¿saben? Porque hay información que de repente no la tenían a la mano cuando se graduaron, ¿verdad? Y lo que nosotros les traemos es una información actualizada, porque pasa que de repente te graduaste del colegio, de la universidad, no ejerciste la profesión, te dedicaste a otra cosa, pero cuando decidiste ejercerlo, quizás lo que habías aprendido, tal vez no todo estaba obsoleto, pero hay algunas cosas que sí, porque la tecnología va evolucionando, ¿verdad? La información también va evolucionando y cada vez se investigan nuevas cosas, más ahora que estamos en la era digital, ustedes bien lo saben. Entonces, bueno, en Jóvenes Caficultores traemos información fresquecita para usted, para que usted lo pueda aplicar. Y hoy en día, ¿verdad? Traemos una clase muy importante, este día, hoy lunes 4 de noviembre, ¿verdad? Traemos una clase muy importante, la clase número 21, y estoy seguro que a ustedes les va a cambiar su manera de pensar en cuanto al manejo de las aguas mieles. Y la persona que viene a impartirnos esta clase tiene mucho conocimiento en el tema. Pero antes de presentar a nuestro expositor del día de hoy, les voy a hablar siempre de las recomendaciones, como ustedes ya saben, ¿verdad? Conéctese a una buena red, esté unos 5 minutos antes de iniciar la clase, tome nota de todo lo que se le enseñe. Es importante que tomen nota, jóvenes, para que ustedes puedan aplicar esa información que se les está transmitiendo, ¿verdad? En caso de que no tengan un lápiz o un cuaderno de mano, recuerde que también Jóvenes Caficultores está en YouTube, para que puedan ver las clases en diferido, también en Facebook Live, para que ustedes puedan entrar y ver lo que es ya la clase grabada. Y bueno, así sucesivamente, recuerde, utilice su nombre real también, ¿verdad? Trate de utilizar su nombre real para que si tiene una interacción con nuestro expositor, el expositor pueda preguntarle o decirle su nombre correctamente, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La clase de hoy, pues como ustedes ya saben, manejo de aguas mieles, así la van a encontrar en lo que es el listado de clases, ¿verdad? Entonces, búsquenla y ahí van a encontrarla, ¿sí? El número de teléfono de Jóvenes Caficultores, como ya saben, ahí está disponible, y también está disponible lo que es el correo de Jóvenes Caficultores. Bueno, para no seguir robándole más tiempo al ingeniero Brian Elí Lara Funes, os lo voy a presentarlo, su formación académica y su experiencia laboral. Él es bachiller técnico en caficultura, ingeniero agrónomo, Kulnauden también, o sea, que este hombre entró a la universidad y no solamente pasó por la universidad, sino que la universidad pasó por él también. ¿Ven? Del CURLA, Diplomado en Formación Pedagógica en Educación Superior, UPNF. Esto quiere decir, jóvenes, que él trae una pedagogía extra para transmitirle la información. Entonces, no tengan miedo en preguntar. Él les va a contestar cualquier cosa que sea referente a ese tema. Traten de no preguntar cosas que tal vez estamos hablando de aguas mieles y vamos a estar preguntando de repente por un tema de plagas. No, enfoquémonos en el tema de hoy para que las preguntas y las respuestas tengan congruencia en función de la clase. Y su experiencia laboral, pues es asesor de negocios agrícolas en Banco Popular, facilitador en Diplomado de Agricultura Orgánica en Comsa y gerente departamental de La Paz de Plan Nescafe. Así que muchas gracias, Brian Elí Lara, por habernos, por estar con nosotros en Jóvenes Caficultores. Es un privilegio tenerlo con nosotros, ¿verdad? Y esperemos que pronto, pues, nos pueda impartir todas esas cápsulas de conocimiento que nos trae por ahí. Así que lo dejo con sus alumnos. Bienvenido. Ok, buenas noches, buenas tardes. Un gusto haber de estar con ustedes. Gracias, Julio, por la introducción. Realmente es un placer haber de estar hoy con ustedes compartiendo, ¿verdad?, un poco de lo que hemos aprendido durante la experiencia. Y sobre todo, ¿verdad?, lo importante es compartir este conocimiento que se multiplique, porque es ahí donde nos estamos enriqueciendo cada vez más, ¿verdad? Cada vez aprendemos más, cada vez que salen cosas nuevas y las compartimos. Es una riqueza para ambos, ¿verdad?, para tanto ustedes como oyentes, como yo que estoy aquí enfrente transmitiendo un poco y estamos ganando todo. Así que es un placer estar hoy con ustedes sobre este tema, ¿verdad?, que es bastante importante que nosotros aquí en Honduras ya estamos a entrar en cosecha, ¿verdad?, cuando vamos a hacer el uso de todo. Tenemos este subproducto del procesamiento del café. Así que vamos a empezar para poder entrar ya, ¿verdad?, en este tema que es de bastante importancia para la cafeicultura. Pues primero, ¿verdad?, siempre ponernos objetivos, como cada día, ¿verdad?, en cada cosa que hagamos, siempre tener un objetivo, algo que queremos alcanzar en este día. Pues en esta clase, ¿verdad?, lo importante es que logremos, ¿verdad?, evaluar el impacto que tiene el recurso hídrico dentro de la cafeicultura. Sabemos, ¿verdad?, dentro de los eslabones de la sostenibilidad. Es bastante importante, ¿verdad?, no solo tener una cafeicultura económicamente rentable, socialmente responsable, sino que también una cafeicultura, ¿verdad?, ambientalmente responsable también. Entonces vamos a ver esa boya hídrica que genera, ¿verdad?, la cafeicultura o el procesamiento del café. Definir también las etapas que componen el proceso de tratamiento de aguas residuales en un beneficio de café. Antes, ¿verdad?, ese procesamiento se tiene que hacer antes de poder utilizarlas nosotros dentro de la finca de café. Entonces vamos a ver esos componentes que podemos hacer en el tratamiento de estas aguas. Y luego identificar, ¿verdad?, la forma de utilizar estas aguas ya tratadas dentro de la finca de café para poder utilizar en diferentes abonos, en violes y en otros preparados que podemos hacer para poder disminuir los costos de producción dentro de nuestra finca. El módulo de hoy, pues, con su nombre, manejo de aguas residuales del café. Así lo van a poder encontrar, ¿verdad?, en las grabaciones para que ustedes lo tengan en cuenta ahí. Para iniciar, pues, debemos de conocer, ¿verdad?, la fase que tenemos o los diferentes tipos de beneficiado que podemos hacer con el café. Nosotros actualmente, ¿verdad?, aquí en Honduras, como Planes Café, en el departamento de La Paz, un departamento cafetalero de Honduras, estamos ya en esta etapa, ¿verdad?, en la planificación. Onde andamos con los productores, nosotros ahorita, ayudándoles a calibrar sus desculpadoras, a poder que tengan una limpieza, ¿verdad?, de toda la infraestructura del beneficio de café para poder tener y garantizar, ¿verdad?, la inocuidad del producto, porque sabemos que es un alimento. Entonces, tenemos que tratar, ¿verdad?, con toda la inocuidad posible que ellos puedan tener la planificación también de más o menos estimar la producción que van a tener, cuánta maná de obra van a requerir, para que ellos puedan ir haciendo números, ¿verdad?, para que ellos puedan ir planificando poco a poco de qué actividades o qué cosas son importantes que hay que mejorar, si toca pintar la desculpadora, si toca, pues, pulir o repliar un poco las estructuras de fermentación que tienen en el beneficio para no andar corriendo, ¿verdad?, ya cuando tengamos la corta de café, ya tengamos los sacos ahí listos para expulpar y nos sucede algún percance. Entonces, es importante, ¿verdad?, conocer esta planificación es importante, ¿verdad? Luego pasamos a la recolección de la cereza, aquí hay diferentes, culturalmente, ¿verdad?, puede variar, aquí nosotros en la zona de La Paz tenemos bastante criterio, ¿verdad?, para poder recolectar el grano de café, se recolecta correctamente, ¿verdad?, la fruta madura, 100% madura, y se separa, ¿verdad?, con algún grano que esté seco, algún grano que esté pintón, decimos nosotros, por las diferentes floraciones que hemos tenido este año, ¿verdad? En Honduras tuvimos una sequía bastante prolongada, lo que nos causó un estrés en la planta, ¿verdad?, que nos dio varias floraciones bien separadas en cuanto al tiempo, entonces tenemos diferentes etapas de maduración del grano en las fincas. Entonces, aquí empieza, ¿verdad?, verdaderamente, el beneficiado del café, con una correcta recolección del grano, donde lo podemos recolectar 100% maduro, para poder garantizar, ¿verdad?, un buen funcionamiento de nuestra maquinaria, de nuestro equipo en el momento del beneficiado. Aquí podemos ver, tenemos dos vías, tenemos la vía húmeda, vamos a poner por aquí el puntero, tenemos la vía húmeda, y tenemos la vía seca. Vamos a concentrarnos ahorita en esta vía húmeda, ¿verdad?, que es la que demanda más agua, más recurso hídrico para poder beneficiar o procesar nuestro café, siempre, ¿verdad?, con una limpieza y la clasificación. Hay muchos productores de café que aún, ¿verdad?, para esta limpieza y clasificación están usando agua, para poder separar algunas sociedades, algún material extraño que traiga el café desde la finca, están utilizando agua para hacer estas separaciones. Pero ya, ¿verdad?, el poco de caficultor que ya está un poco más preocupado por el recurso hídrico, porque ha disminuido sus caudales de agua dentro de la finca o tiene menos acceso al agua, hoy lo hacen desde el momento de la recolección, ¿verdad?, llevan sus diferentes recipientes, el café húmedo en un recipiente, el café seco en un recipiente, y pues las hojas y los palos van quedando en la finca. Ya no están necesitando usar el agua para poder clasificarlo. Luego de esto pasamos al recibo del café. Aquí es donde entran, ¿verdad?, ya los beneficios. Algunos productores, ¿verdad?, que tienen la capacidad económica para tener su beneficio de café en su finca, empieza aquí con el recibo, ¿verdad?, de que los trae el portero en el vehículo, pues tenemos el café uva recibido acá. Se garantiza, ¿verdad?, que venga con una recolección ideal, 100% madura, para poder facilitar el desculpado del café. El desculpado, pues en pocas palabras, es la separación del grano con la pulpa del café, ¿verdad?, utilizando siempre el efecto, ¿verdad?, del musílago para poder separar esto sin dañar el grano, un efecto, ¿verdad?, que nos va a ayudar a disminuir la fricción y solo hacer que el grano salga más limpio sin poderlo dañar, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante el calibrado de la desculpadora para no tener daños en nuestro grano de café. Porque nada importa si hicimos una buena fertilización, tenemos una buena cosecha, pero en estas etapas estamos dañando nuestro café, ¿verdad?, nuestra calidad de café. Luego de esto, el desculpado, tenemos el desmucilaginado, que se puede hacer de tres maneras, ¿verdad? Una de las maneras que se implementa ahora es la manera mecánica, que requiere menos agua. Esta manera mecánica, pues, se utiliza por medio de la fricción. Lo que hace, ¿verdad?, prácticamente, es como centrifugar el café dentro de una, como lavadora, que hace que los granos entren en fricción entre sí y poder separar el musílago, ¿verdad?, por medio de fricción. Se genera muchas veces un poco de calor y se requiere agua, ¿verdad?, para poder ir lavando un poco la maquinaria para que el musílago del café pueda ir saliendo. Ya más adelante vamos a ver una foto de un desmucilaginador que nos va a ayudar para poder entender un poco más. Y la manera química o bioquímica, ¿verdad?, es cuando utilizamos los mismos recursos que ya trae el grano de café, ya toda esa microbiología que viene dentro del grano, donde utilizamos la fermentación para poder hacer ese proceso químico de poder reaccionar, ¿verdad?, todos estos azúcares, todos estos alcoholes, todos estos lactobacillus que trae el café en poder hacer una fermentación. Y luego, ¿verdad?, con agua y con diferentes movimientos, ¿verdad?, como un lavado mecánico también, hacemos la separación más fácil del musílago dentro del grano. Este proceso puede variar, ¿verdad?, dentro de unas 12 a 18 horas dependiendo de las temperaturas que manejemos nosotros en la finca. Aquí en Honduras, pues, la época de cosecha también es la época bastante fría. Entonces, en algunos pueblos, ¿verdad?, cafetaleros, se puede tardar hasta 18 a 20 horas para poder hacer una fermentación correcta. Luego de esto, de poder pasar con este proceso mecánico o químico, siempre es necesario, ¿verdad?, lavar el café. Aquí es donde tenemos el proceso lavado del café, donde prácticamente le vamos a quitar todos los restos de musílago, ¿verdad?, dejar una pastilla de café, llamamos nosotros limpia, una pastilla de café blanca para poder tener un secado, ¿verdad?, más ideal para evitar grumos, para evitar que se hagan adherencia, ¿verdad?, al momento del secado y poder tener un secado más uniforme, ya sea en patio, ya sea en zarandas o en nylon, ¿verdad?, según el requerimiento o el acceso que tenga el productor. Bueno, aquí en este lavado podemos clasificarlo también, aquí es donde utiliza la densidad del grano. Si aquí no hicieron una buena selección de la cereza, pues aquí en el lavado podemos corregirla un poco, donde vamos a clasificar nuestro café por densidades, donde por medio de rejillas podemos, nuestro café va a quedar de primera, segunda, tercera, ¿verdad?, alguna gente le dice chaipa, le dice pirracha o le dice chancha, ¿verdad?, al último café que nos queda, que es el que tiene menos densidad, es el café que tiene menos peso, así que va pasando todas las etapas y queda de último, ¿verdad?, quedan flotando y el café de mejor calidad pues queda en el primer canal, queda, usamos un canal de correteo, le llamamos acá, donde el café pues se mueve, se corretea de un lado a otro hasta poder, ¿verdad?, tener una limpieza del musílago y el café más denso va quedando al fondo, el café pues menos denso va subiendo y así se va clasificando por medio de una corriente de agua que lo va moviendo y va clasificando en el canal. Luego de esto, ¿verdad?, ya clasificado el café, pues el de mejor calidad pues se manda al secado, ya sea en patios, en secadoras industriales, ¿verdad?, o en secadoras solares para poder tener ya un almacenamiento, ¿verdad?, un grano de café al 11.5 al 12% de humedad para poderlo almacenar. Esta es la fase húmeda o la vía húmeda que requiere, ¿verdad?, en algunos casos desde 40 a 50 litros de agua por sacar un kilogramo de café lavado. Ya para un kilogramo de café oro andaría como en un alrededor de 70 a 80 litros de agua. Entonces imagínense para sacar un quintal andaríamos alrededor de unos 1.500 litros, ¿verdad?, un metro y medio cúbico de agua, ¿verdad?, para poder procesar un saco, ¿verdad?, o un quintal exportable de café que es de 43 kilos la mayoría de casos, ¿verdad? Y tenemos la vía seca. Esta vía seca prácticamente no requiere agua, ¿verdad? Hicimos una correcta recolección de nuestra cereza y lo llevamos a las arandas a secar. Aquí tenemos el proceso natural donde requerimos no despulparlo, sino que el café, ¿verdad?, la cereza del café se seca con todos sus componentes, con el musílago, con su pulpa y tenemos unos granos de café, ¿verdad?, que logran absorber un poco más, ¿verdad?, todos esos aceites, todas esas grasas, todos esos péptidos que puede tener, ¿verdad?, en el musílago del café. Y luego esta cereza, pues, se seca y se lleva el triado y luego lo almacenamos, ¿verdad?, ya el café ya sea en oro o en pergamino seco. O lo podemos almacenar así también. Ya seco a un 12%, a un 11% de humedad, puedenlo almacenar. Solo que tenemos que tener mayor cuidado en el almacenamiento porque este café recolecta, ¿verdad?, o puede captar humedad muy fácil y se nos puede dañar al momento si lo almacenamos por mucho tiempo. Ya teniendo esto, ¿verdad?, un beneficiado de café, si lo hacemos por la fase húmeda o por la fase seca, siempre vamos a tener algún subproducto que va a ser la pulpa en la vía seca y en la vía húmeda vamos a tener la pulpa y el musílago del café o las aguas mieles que llamamos aquí nosotros. ¿En qué nos va a ayudar el agua? Nosotros en nuestro proceso de despulpado o en el proceso de beneficiado, el agua, ¿verdad?, en el beneficio pues va a tener tres cualidades o tres importancias, ¿verdad? Número uno que va a ser remover el musílago o el grano para limpiar el café para poder hacer un correcto almacenamiento, ¿verdad? Otra función de la que tiene el agua es transportar el grano del café en el proceso desde el momento, ¿verdad?, que cae en las pilas de fermentación, luego lo movemos a los canales de correteo y lo clasificamos, el agua es el transportador ahí, ¿verdad?, ahí es la que nos va a ir empujando o moviendo, ¿verdad?, nuestro café dentro de los diferentes canales de clasificación y pues como está aquí el punto número tres, clasificar los granos por calidad, ¿verdad?, los más livianos que flotan o los granos vanos van a quedar más encima y por medio de la densidad del grano y la densidad del agua pues vamos a ir haciendo esa separación de calidades. Aquí tenemos, ¿verdad?, un beneficio de café y por qué es que muchos de los productores o pequeños productores, ¿verdad?, no tienen este alcance de poder procesar su café dentro de su finca. En Honduras, ¿verdad?, uno de los mayores inconvenientes son los costos para poder tramitar un beneficio o poder tener, ¿verdad?, una licencia ambiental para poder trabajar con ella. Alrededor, anda, en estos años, creo que anda en alrededor de un 85.000 empiras a 100.000 empiras, ¿verdad?, dependiendo la capacidad y el impacto, ¿verdad?, que vamos a tener en el procesamiento de este beneficiado, así va a oscilar, ¿verdad?, el permiso de operación o la licencia ambiental para poder hacerlo funcionar un beneficio de café. Entonces, no es muy accesible para muchos productores poder alcanzar, ¿verdad?, o poder tener este recurso y estarlo pagando, financiando cada año para procesar su café. Entonces, muchos de ellos lo recolectan en uva, y así lo van a entregar a las diferentes exportadoras o las que hacen el proceso de beneficiado o se paga un servicio tercerizado, ¿verdad?, para poder procesar el café y luego uno lo regresa a la finca y procede a secarlo ya sea en patios o en secadoras para poder luego comercializarlo en pergamino seco. Entonces, imagínense, para tener un estimado, ¿verdad?, unos 3.500 dólares que serían alrededor de 85.000 empiras a 100.000 empiras aquí en Honduras. Entonces, es uno de los puntos en contra que tenemos, ¿verdad?, de que cualquier productor no puede alcanzar a tener este beneficio húmedo o este beneficiado en el café. Ya para entender un poco las aguas mieles, son producto, ¿verdad?, de lavado del café, luego el proceso de fermentación del musílago, cuando ya lo utilizamos. Aquí tenemos aguas con diferentes densidades también, ¿verdad?, las primeras aguas son bastante contaminantes, son las aguas que llevan bastante materia orgánica, ¿verdad?, o llevan bastante precipitados o lodos que nos van a dar una densidad de agua bastante dura que vamos a necesitar procesarla para poder ya utilizarla para algún riego de algún pasto, para algún riego en la finca o para utilizarla y desembocarla, ¿verdad?, ya sea a una humedad, a una quebrada, pero ya no va a ser dañina para el ecosistema o para la fauna, ¿verdad?, que tenemos en la zona. Aquí tenemos un poco, ¿verdad?, de cómo es algo típico muchas veces que miramos en los beneficios de café en Honduras. Aquí les mencionaba, ¿verdad?, que el proceso de beneficiar del café puede oscilar, ¿verdad?, utilizar hasta un 40 o 50 litros de agua por kilogramo de pergamino de café que sacamos y es común utilizar, ¿verdad?, esa práctica en todas las etapas la gente utiliza agua. Una, aquí sí pueden ver, ¿verdad?, en esta, que está la disculpadora, el productor aquí ya está utilizando agua. Esta es una práctica, ¿verdad?, que la estamos tratando de corregir nosotros, ¿verdad?, como planes café en Honduras para ir culturizando al productor, ¿verdad?, que vaya cosechando sus granos de café maduros y así no va a requerir utilizar agua, ¿verdad?, porque el café va a tener el musílago, el contenido de musílago ideal, ¿verdad?, para poder hacer el disculpador, por medio de la fricción. ¿Qué es lo que hacen aquí? Como van granos verdes, van granos secos, o van granos pintones, para evitar un poco la fricción utilizan agua, ¿verdad?, para evitar que el engranaje se peguen o que la pechera, aquí la disculpadora, no quiebre mucho grano y pueda pasar un poco más rápido, utilizan agua, pero esta práctica debe de corregirse. Aquí tenemos también, ¿verdad?, aquí está la pila de fermentación, aquí está el canal de correteo, donde se empieza a limpiar, ¿verdad?, donde saca la primera agua y se gasta bastante, aquí es donde lleva mayor consumo de agua, ¿verdad?, dentro de la pila y luego para lavar el café. Aquí vemos el canal de correteo, donde se va clasificando el café por medio de las densidades, donde el café más vano va flotando y va quedando al final, ¿verdad?, de nuestro canal de correteo, el cual luego lo sacamos con una zarada o con un colador para poderlo llevar y separarlo del café que es de buena calidad. Y aquí tenemos el desmucilagenador que nos ayuda, ¿verdad?, que por medio de la fricción, aquí tiene como unos dientes por dentro, el café entra, luego lo sacude como una lavadora por dentro, hace que se friccione el grano y por medio de la fricción, ¿verdad?, tiene una rejilla por fuera, el musílago sale, el grano queda dentro y luego sale y al limpio. Entonces, este requiere menos agua, pero igual, ¿verdad?, en toda esta etapa necesitamos o el productor hace bastante uso de agua donde aquí podemos disminuir bastante el uso, ¿verdad?, solo con hacer una práctica diferente en cosechar nuestro grano completamente maduro. Actualmente, ¿verdad?, por los ataques de roya, el productor ahora tenemos, ¿verdad?, ese hongo, ¿verdad?, que tenemos que tratar de controlar dentro de nuestra finca y es bastante caro, ¿verdad?, poder hacer el control dentro de la finca. Entonces, el productor anda buscando de qué forma poder disminuir los costos de producción dentro de la finca y es aquí, ¿verdad?, donde está temática de poder reutilizar el musílago del café, de poder utilizar nuestra pulpa de café dentro de la finca para poder disminuir los costos de producción y poder utilizar, ¿verdad?, todos estos recursos que el mismo café nos da y que lo podemos utilizar dentro de la finca para estar consumiendo menos, ¿verdad?, sino que toda nuestra finca se pueda mover en mayor sintonía y poder hacer un reciclaje de nutrientes más eficiente. Aquí tenemos, ¿verdad?, las aguas mieles son ricas en nitrógeno, nitrógeno amoníacal, fósforo, potasio, magnesio, tiene bastante calcio y lleva microbiología, ¿verdad?, como los lactobacillus. Entonces, vamos a ver cómo debemos de tratar estas aguas mieles para poder hacer uso, ¿verdad?, eficiente dentro de nuestra finca de café. Para que se hagan una idea de todos los sólidos que traen las aguas residuales que sacamos del café, una de las aguas mieles, ya cuando incorporamos agua limpia para lavarlo, pues ya tenemos aguas residuales. Entre los sólidos totales, ¿verdad?, tenemos dos tipos de sólidos, unos que son los sólidos suspendidos, ¿verdad?, o sedimentables, y tenemos otros sólidos disueltos que andan mezclados intrínsecamente con el agua. Aquí los suspendidos, ¿verdad?, muchas veces van a ser, pueden ser grasas, pueden ser algunos alcoholes que por la diferente densidad no se mezclan con el agua. Entonces, aquí podemos clasificar estos también, ¿verdad?, como sólidos volátiles, sólidos fijos, y los sólidos disueltos pueden ser volátiles y fijos también, pero en diferentes proporciones. Si ven estos sólidos suspendidos, ¿verdad?, tienden a ser más volátiles. Es por eso que muchas pilas de oxidación o muchas veces el agua de residuales que se dejan al aire libre se levantan aquellos olores fuertes, ¿verdad?, porque la mayoría de estas aguas tienen alcoholes o tienen grasas que van a ser bastante volátiles a la temperatura ambiente y causan bastantes olores fuertes, olores rancios que se pueden llegar a sentir a bastante distancia de los beneficios de café. Y aquí tenemos, ¿verdad?, en su totalidad los sólidos volátiles pueden alcanzar hasta un 70%. Es por eso, ¿verdad?, que las aguas, el tratamiento se puede hacer así, ¿verdad?, solo exponiéndolas al sol por medio de una oxidación que las aguas con el tiempo las pilas de oxidación van quedando vacías, ¿verdad? Solo nos quedan los sólidos fijos y muchas veces, ¿verdad?, encontramos una costra dentro de las pilas de oxidación que luego las podemos utilizar para poder incorporarlas a una composta o algún bocacchi que tengamos dentro de la fina. Para que tengamos una idea más clara, ¿verdad?, este es un análisis que se le hizo a un osílago de café fresco recién depulpado, recién sacado antes de que se empiece la oxidación o antes de que empiece la fermentación. El osílago del café puede tener estas proporciones, ¿verdad?, o estas concentraciones. Si vemos aquí tenemos carbohidratos, ¿verdad?, los carbohidratos los vamos a asociar con azúcares que tiene nuestro grano de café. Dependiendo de la variedad, aquí en Honduras tenemos la variedad parainema, ¿verdad?, que es bastante grano grande, tiene bastante musílago, también bastante concentración de azúcares que nos va a rondar hasta un 5 a un 10%, ¿verdad?, la cantidad de musílago que va a tener dentro de todo el grano de café o la cereza de café. Y tenemos otro, ¿verdad?, como el café geisha que es un café que uno al probarlo, ¿verdad?, sin uva puede sentir la cantidad de azúcares que puede contener esta variedad. Entonces, esta cantidad de azúcares va a variar dependiendo de la variedad, pero normalmente anda entre un 80% de carbohidratos que nos van a ayudar en el proceso de fermentación. Este 80% de azúcares pues se fermenta y se va a convertir luego en alcoholes. Tenemos alcohol, ¿verdad?, si en nuestra composición de musílago fresco hasta 1.2%. Estos alcoholes, ¿verdad?, tenemos etanol donde podemos utilizarlo, ¿verdad?, en un proceso ya un poco más específico dentro de biodigestores para poder utilizar dentro de las secadoras de café o utilizarlos dentro de las cocinas, ¿verdad?, para los productores. Tenemos aquí también, ¿verdad?, las proteínas que tenemos un 0.93% o un 9%. Estas proteínas las vamos a asociar con el nitrógeno. Estas proteínas son ricas en nitrógeno, entonces tenemos aquí el nitrógeno amoníacal, tenemos el nitrógeno disponible donde estas proteínas, ¿verdad?, van a ser nuestra fuente de nitrógeno. Y tenemos la ceniza, ¿verdad?, que esto lo hacemos con un proceso ya de secado que se analiza en seco. La cantidad de ceniza que puede tener el musílago de café que al final son los minerales, ¿verdad? Aquí tenemos bastante cantidad de azufre, tenemos calcio, magnesio, fósforo, ¿verdad?, que va a estar unido aquí dentro de las cenizas y tenemos algunos ácidos, un 0.1 a 1% de ácidos lácticos que este, ¿verdad?, van a ser los que van a ser la magia dentro de la fermentación. Esta microbiología que llevamos al momento de ponerlo con los azúcares, con las proteínas, es donde vamos a hacer esa reacción, ¿verdad?, para poder hacer en la fermentación, darle atributos a nuestro café y facilitar la separación del musílago con el grano de nuestro café. Entonces, ahí tenemos una concentración, tenemos azúcares, tenemos alcoholes, tenemos minerales y tenemos proteínas. Aquí está este porcentaje que podemos retornar nosotros a nuestra finca de café. Es importante, ¿verdad?, manejar la escala del pH antes de poder ver qué proceso vamos a hacer o qué procesamiento le vamos a dar a nuestras aguas mieles para poder hacer uso de ellas. Aquí en Honduras, ¿verdad?, se manejan algunos términos como la lluvia ácida. El productor, ¿verdad?, en campo sabe la lluvia ácida aquí en los meses de mayo, que son las primeras lluvias después de tener un verano prolongado. En la atmósfera tenemos bastantes, ¿verdad?, diferentes contaminantes que andan en la atmósfera. Entonces, las lluvias ácidas lo que hacen es precipitar este contaminante y estas lluvias, ¿verdad?, si nosotros nos cae una lluvia de estas, pues nos da comenzó, nos da algunas alergias, incluso a gente que le pega calentura se enferman del estómago al poder consumir estas lluvias ácidas, ¿verdad?, esas lluvias ácidas prácticamente lo que traen son contaminantes. Y si podemos ver, ¿verdad?, aquí tenemos las aguas residuales del café, se va a encontrar dentro del rango del 3 al 4, ¿verdad?, en la escala de pH, ¿cuál, verdad?, porque es importante tratarlas porque si nosotros las liberamos directamente a un acuífero, alguna quebrada, algún río, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la muerte, ¿verdad?, de los peces, de la fauna, ¿verdad?, que tenemos ahí en un río, en una quebrada, en un humedal y vamos a estar dañando, ¿verdad?, o matando la fauna de ese río o de esa humedal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es tratar de procesar estas aguas mieles a poderla llevar lo más alcalino posible, a poderlo llevar a una manera neutral para poder causar menos daños o hacer un impacto mínimo a nuestros acuíferos, a nuestro ambiente, a nuestra finca de café. ¿Qué podemos hacer? Hay mucha gente que le hace un proceso leve, un proceso más o menos, no, yo mire que la estoy dejando asolear y luego se fermenta y luego a una o dos semanas la libero y se queda, ¿verdad?, o la tiramos a la finca. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Un pH que tal vez llega a un 4 o un 5%, eso también va a afectar la reproducción de los peces, ¿verdad? Entonces, vamos a ir disminuyendo la fauna, eso pasó mucho aquí, ¿verdad?, en estos pueblos hace unos 5 o 10 años que en temporada de café la gente no podía ir a los ríos, ¿verdad? Se sentía el olor fuerte en los ríos, las personas que acostumbran pescar, pues ya el siguiente año fueron viendo que la fauna o los peces iban disminuyendo, entonces es importante, ¿verdad?, ir cambiando esta cultura, ir haciendo un proceso de esta pulpa y lo mejor, lo ideal es que se quede dentro de nuestra finca de café. Entonces, lo vamos a poder nosotros llevar, ¿verdad?, de una manera lo más neutra posible para poder hacer utilidad de esta agua miel o de estas aguas residuales y vamos a ver de qué manera podemos lograrlo, de qué manera le estamos haciendo nosotros como técnico, ¿verdad?, con los productores de café aquí en la zona de Honduras. Estimado ingeniero, estimado ingeniero Brian, gracias por toda esa cantidad de información maravillosa que nos está transmitiendo, quiero robarle un minuto de su tiempo, vamos a hacer algo que normalmente no, tradicionalmente no hacemos en jóvenes caficultores, pero estábamos esperando que pudieran ingresar todos los jóvenes para mencionarles, ingeniero, que tenemos una plataforma, ¿verdad?, que usted también ya sabe sobre la plataforma JEP, que se encuentra, ¿verdad?, ahorita el compañero Melvin va a estarnos compartiendo el link para que usted pueda ingresar a esta plataforma, es una academia de Nestlé, ¿verdad?, donde usted puede fortalecer sus conocimientos, van a ver ahí algunos temas importantes como mentalidad empresarial, ideas versus oportunidades, modelo de negocio, plan de negocio, le van a dar un certificado, ahorita el ingeniero Melvin, va a estarles compartiendo a través del chat de WhatsApp para que ustedes puedan conocer un poquito más, les pido que entren a la plataforma, que conozcan un poco acerca de ella, que llenen la información y se inscriban en estos cursos que yo sé que va a ser de mucha importancia para ustedes, van a aprender muchísimo ahí, así que bueno, recuerden, Academia de Nestlé JEP, así, YEP, fortalece tus conocimientos. Muchas gracias por el espacio, ingeniero Brian. Ok, perfecto, perfecto, anotarse ahí, verdad, para ir adquiriendo más conocimientos. Entonces, siguiendo, verdad, un poco con las características, podemos hacerlo de manera cualitativa también, solo observando nuestras aguas, verdad, si muchas veces productores dentro del campo, verdad, dicen, no, mire que no tengo un pedachímetro, no sé que esta agua, como si ya está correcto de poderla liberar o poder hacer, verdad, el uso de esta agua, podemos también hacerlo de manera cualitativa, verdad, con las aguas residuales, aquí por medio de los colores, si podemos ver aquí, tenemos bastantes diferentes densidades, aquí tenemos separaciones, verdad, aquí tenemos algunos lodos bien pesados, aquí podemos tener algunas grasas, algunos lípidos y algunos alcoholes, entonces, esta agua, verdad, es la que nos va a contaminar de manera drástica nuestro ambiente, ¿qué va a hacer esta agua? Lo que va a hacer, verdad, es aumentar la concentración de nitrógeno en el agua, va a disminuir la concentración de oxígeno y por ende, verdad, van a crecer muchos líquenes, van a crecer algas y van a ir matando poco a poco la fauna de, ya sea de un río, de una quebrada, de un humedal. Otra de las cosas, verdad, el aspecto que va a tener una contaminación a la vista, verdad, tener este color oscuro, estos colores grises, sin decir, verdad, que los olores que podemos tener, verdad, alrededor de estas aguas, va a ser bastante fuerte, como ya vimos que, el 80% casi de todo esto puede ser volátil, verdad, entonces, nos vamos a guiar a poder sacar nuestra agua de este color, si es posible, más claro, un color gris claro y que no haya existencia de sólido, verdad, que no tengamos separaciones en la muestra para poder hacer un tratamiento, esta ya la podemos utilizar dentro de nuestra finca para hacer algún preparado o para poder hacer algún tipo de riego, verdad. Aquí tenemos, verdad, las diferentes temáticas que son productores o prácticas sencillas, verdad, tecnologías que muchas veces las miramos que un productor no las puede hacer o que ponemos pretextos para poder hacerlas, pero son sencillas, verdad, solo es de poner un poquito de nuestro tiempo y elaborarlas y podemos ver, verdad, donde sale el agua que ya viene del desculpado, lo que ellos tienen, verdad, son filtros, aquí tenemos un tanque número uno, tanque número dos y luego esta agua, verdad, por medio de filtración sale y se está escurriendo hasta un humedal donde ya va a salir completamente limpia, pero lo que hacemos aquí, verdad, es poder recolectar los sólidos de esta agua porque está aumentar la concentración de materia orgánica dentro del agua también nos va a tener bastantes repercusiones, verdad, en la fauna y la microfauna de los acuíferos que nos rodean, entonces el tanque recoge los sólidos del agua residual que se hunden y los azúcares más concentrados que flotan, ambos serán incorporados más tarde a los fertilizantes que podamos elaborar nosotros, entonces en este primer tanque, verdad, nos quedan las materias más grandes que también son útiles para poder hacer nuestros preparados, entonces ya vamos a ver de qué forma poco a poco lo vamos separando. ¿Qué debemos de tener importante, verdad, en cada una de las etapas del beneficiado del café? Ya les las platiqué un poco atrás, en el recibo del café, verdad, verificar que el café sea completamente maduro, no estar mezclando, verdad, y poderlo hacer si lo más posible, verdad, hay productores que tienen diferentes variedades dentro de su parcela, entonces muchas veces les complica poder desculpar un catuahí, desculpar un parainema por el tamaño del grano, verdad, va a ser diferente, entonces tratar de poder desculpar de manera lo más uniforme posible, poder ajustar el pechero de la culpadora lo mejor posible para garantizar, verdad, que nuestro grano de café salga lo más limpio posible, que no vaya con tanta pulpa y poder hacer una separación donde nos va a ayudar a tener una fermentación más uniforme. El desculpado, pues, hacerlo, verdad, de manera seca, no utilizar el agua como vimos en la imagen anterior, sino que el café maduro, pues, él no necesita agua para ser desculpado, solo con el musílago que trae va a ser suficiente para poder hacer esa fricción y poder liberar el grano de la pulpa. En la fermentación, verdad, dejar el café en las pilas, separando, verdad, ese café seco porque nos va a contaminar nuestra fermentación y hacerlo de una manera más adecuada. tampoco utilizar, verdad, no es que vamos a utilizar levaduras, vamos a utilizar algún tipo de ácido para poder acelerar nuestra fermentación, sino que el café ya trae su microbiología en el grano y dejarla ahí tranquila para que ella pueda fermentar de una manera natural sin hacer adicciones de nada, sin utilizar ningún aditivo, sino que hacerlo de la manera más natural posible. Y en el lavado, verdad, poder hacer esta clasificación, verdad, del lavado con las aguas mieles, tratando siempre de aprovechar, verdad, al máximo la capacidad que tiene el agua para poder limpiar este café, verdad, este museo de café. Entonces, son puntos que tenemos que tener en cuenta, puntos que hacen diferente, verdad, a un buen productor de un mal productor. El buen productor es el que hace todas estas etapas correctamente desde que maneja su finca hasta el momento de comercializar su café de una manera adecuada. Aquí tenemos algunos diseños, verdad, de tratamiento que vamos a ver nosotros. Estamos practicando, verdad, con los productores por medio de planes café, verdad, estamos llegando a los productores pequeños, medianos, hasta productores grandes. Entonces, independiente de la capacidad que tenga el productor, utilizamos sistemas, verdad, sistemas convencionales de tratamiento de agua, que son los más económicos, los más baratos. Tenemos sistemas de oxidación biológica, que también son baratos y tenemos los reactores anaeróbicos, que pueden ser, verdad, estos diferentes biodigestores o fermentadores que utilizamos para poder utilizar al máximo nuestras aguas residuales del café. ¿Qué operaciones hacemos dentro de poder hacer este sistema de tratamiento? Tenemos operaciones, tres tipos de operaciones, la parte física, la parte química y la parte biológica. En la parte física es muy fácil de hacer, la verdad, lo hacemos la limpieza por medio de sedimentación o un filtrado mecánico, utilizando gravas, arenas, las raíces de algunas plantas, verdad, para poder hacer este filtrado mecánico. Este requiere, verdad, bastante tiempo que se hacen o la estructura se modifica, verdad, para que pueda tener la capacidad de toda la temporada que el productor tenga. La estabilización, verdad, de la acidez del agua, esto lo hacemos de manera química. Nosotros actualmente, verdad, que estamos utilizando de dos a tres libras de cal, ya puede ser calpiva, utilizamos dos libras de cal dolomita o cal agrícola de dos a tres libras por metro cúbico de agua que tengamos en nuestra pila para poder estabilizar, verdad. Si no tengo acceso a cal, si no tengo acceso a otra cosa, pues utilizamos ceniza también, verdad, que la ceniza tiene bastantes minerales, tiene bastante calcio, que sea de diferentes maderas, verdad, para poder mejorar también y subir, verdad, la alcalinidad de nuestras aguas miedas. El tratamiento biológico que lo hacemos con un sistema, verdad, bacteriano, anaeróbico, bacterias metanogénicas que nos van a ayudar a poder modificar, verdad, el etanol que tenemos, producirlo en metano y poder utilizar, verdad, ya sea en un fogón o poder utilizar en las secadoras de café. Y al final, verdad, es todo es poder utilizar el agua de nuevo, ya sea en un sistema de riego o en algún cultivo o dentro de la finca de café, esta agua, verdad, que no vaya a terminar a un acuífero o un río o una quebrada. Ese es el fin que queremos llegar con todos nuestros productores del plan mes café. Vamos a ver el primero, verdad, que es un biodigestor tubular. Este se utiliza, verdad, ya a gran escala. Son productores o exportadoras, verdad, que tienen un poder adquisitivo más grande, que tienen bastante capacidad, verdad, para tal vez unos 50, 200 productores, dependiendo, pues así se hace la evaluación para que sea factible, verdad, este proyecto. Y tenemos donde se hace la fermentación, verdad, las aguas mieles llegan aquí, luego el canal de correteo y aquí, verdad, hay diferentes cámaras donde como por medio de formar olas podemos ir haciendo un movimiento uniforme dentro del biodigestor para poder hacer la fermentación, verdad. aquí es necesario utilizar inoculador, verdad, de bacterias metanogénicas porque el café trae muy poco, verdad, para poder convertir estas aguas, poder convertir en gases, verdad, que puedan ser utilizados dentro de la cocina o dentro de los beneficios del café. Aquí podemos ver que tenemos una cámara, verdad, que utilizamos bastantes sales ferrós que tengan alto hierro para poder atrapar el azufre. Estos gases, verdad, que son liberados del musílago del café son bastante altos en azufre y ¿qué es lo que hace el azufre? Pues nos va a dañar las tuberías donde vamos a poder mover el gas nosotros entonces lo que tenemos que hacer es utilizar aquí una agua bastante rica en hierro para poder atrapar todo ese azufre y que nuestro gas, nuestro metano, verdad, pueda ser más eficiente y no nos pueda dañar todos los implementos de hierro que podamos utilizar, verdad. Un mini reactor, verdad, es lo mismo ya para un productor que tiene menos acceso aquí lo que hacemos es el reactor también, aquí vamos a quedar con nuestras aguas más duras, más pesadas, más lodosas, nos van a quedar aquí. Estas aguas son las que son más ricas, verdad, en los carbohidratos, más ricas en grasas, en lípidos y estas son las que vamos a utilizar para poder nosotros humedecer nuestra composta para poder utilizar dentro de la finca de café. Aquí vamos a tener las aguas un poco más limpias donde se van a filtrar y luego pasan, se filtran por todo nuestro suelo y son liberadas, verdad. Este es uno de los métodos más baratos, el humedal por biofiltración o puede ser una cama biológica que se ha utilizado bastante, verdad, la gente que lava sus bombas de mochila para poder retener, verdad, algunos precipitados que hacen al momento de lavar su equipo de fumigación dentro de las fincas. Aquí tenemos el humedal, aquí pues vienen las aguas residuales, verdad, dentro de nuestro beneficiado, aquí tenemos una grava que es más gruesa que va a retener los primeros sedimentos, siempre esta va a tener una pendiente del 1%, aquí podemos sellar, verdad, ya sea con un nylon o lo podemos hacer con arcilla y aquí tenemos, verdad, la grava más fina y qué es lo que podemos hacer nosotros, tendrán aquí plantas acuáticas, ya sean lechugas de agua, ya sean algunos lirios o ya sea alguna, verdad, que le llamamos lengua de suegra por aquí o puede ser el vetiver también que profundizan su raíz y qué lo van a hacer, estas van a captar todo eso, verdad, materia suspendida que va a venir en el agua y va a ir saliendo ya purificado nuestra agua para poder ser desembocada ya sea en el río o poder ser utilizada de aquí a nuestros preparados que vamos a hacer dentro de la finca, siempre, verdad, dejando aquí en la salida que tenga materia vegetal para que ella también pueda ir absorbiendo poco a poco esta agua más limpia. Tenemos, verdad, las lagunas de anaeróbicas o estas lagunas de fermentación, aquí vemos, verdad, que están, se están poniendo un poco más en desuso ya porque los olores, verdad, que estas pueden liberar a la atmósfera, son bastante fuertes, la gente, verdad, que vive alrededor de los beneficios de café pueden llegar a sentir los malos olores que pueden liberar aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí en este? Para poder reducir el montón de olores podemos utilizar los microorganismos eficientes, los microorganismos de montaña aplicando aquí o poniendo un saco, unos dos sacos, verdad, dentro de nuestra pila de oxidación o de fermentación aquí adentro, las amarramos, las ponemos al fondo y los microorganismos, verdad, con los azúcares que van a ir llegando con las aguas mieles pues ellos se van a activar y vamos a poder reducir drásticamente los olores dentro de nuestra pila y poder estabilizar también, verdad, incorporando cal viva o cal agrícola a nuestra laguna anaeróbica también para reducir los olores que podamos tener en estas pilas y estos son los que están actualmente más de moda, verdad, que son por medio de sedimentación o utilizamos bastante el sol, verdad, estos si ustedes ven están a campo abierto para poder liberar pero si vemos, verdad, las casas están lejos porque aquí se van a sentir olores polátiles, verdad, que se van a estar levantando por medio de la evaporación de esta agua entonces aquí los sedimentos nos van a quedar costras bastante gruesas aquí vemos cómo van quedando las costras que traen los sedimentos suspendidos en el agua se van a ir quedando aquí a la orilla y el agua se va evaporando poco a poco pero si vemos, verdad, aquí tiene el efecto quemante, verdad, por el pH que trae bastante ácido entonces también las aguas mieles hay productores que la están utilizando para hacer el control de algunas malezas dentro de la finca de café bajamos el pH lo más posible y las podemos utilizar ahí también entonces estas pilas de sedimentación pues vamos a ir decantando poco a poco nuestra agua mieles hasta que sea liberado y queda ya pues nuestras pilas secas, verdad, a lo largo del año cuando termina la temporada de café ¿Qué dimensiones? Si yo soy productor si yo tengo mi pequeño beneficio de café en mi casa en nuestra finca ¿Cómo podemos hacer, verdad, alguna relación de qué dimensiones debemos utilizar para poder hacer nuestras lagunas de sedimentación? Pues divídalos si usted cosecha alrededor de 50 quintales diarios de café uva podemos hacer, verdad, una relación que de cada 5 quintales uva pues nos sale un quintal oro entonces dividimos 50 entre 5 nos da unos 10 quintales que vamos a estar sacando en el día de nuestro café este, verdad, 10 lo multiplicamos por 7 que son los días hábiles que trabajamos nosotros dentro de la finca porque la gente de los cortadores nos llevan el café entonces nos da un total de 70 quintales oro por semana esos 70 quintales oro son los que vamos a sacar a la semana lo multiplicamos verdad por aquel factor que teníamos de un 40 a 50 litros de agua entonces aquí lo pasamos a metros cúbicos por quintal oro y vamos a tener que vamos a necesitar 35 metros cúbicos que pueda retener esta fila de sedimentación que es lo que estamos haciendo con algunos productores nosotros pues estas pilas de sedimentación por medio de gravedad lo hacemos desde la parte más alta de su finca y venimos haciendo diferentes pilas a diferentes alturas cuando se me viene una pila de fermentación se me rebalsa por medio de un canal en el suelo lo llevamos a la siguiente pila y así sucesivamente hasta poder bajar alrededor de unas 10 pilas dentro de la finca de café y luego la estabilizamos la aumentamos su pH y el mismo productor en época de verano de esas mismas pilas puede sacar agua y puede estar regando la finca de café con las aguas mieles que tiene ahí para evitar que esta agua pueda llegar a un río que pasa si el productor no utiliza esta agua pues el mismo suelo va a ir filtrando poco a poco en todo el año y al final de la al inicio de la otra temporada pues ya las pilas van a estar secas y podemos volverlas a llenar de aguas mieles entonces aquí tendríamos las dimensiones de 14.60 metros de largo un ancho de 4 metros y una profundidad de 60 centímetros o 0.6 metros para que nos pueda captar los 35 metros cúbicos que necesitamos todo eso va a depender de la capacidad de filtrar que tenga nuestro suelo que pase nuestro suelo muy arcioso pues tenemos que hacer la profundidad o el ancho un poco más grande porque muchas veces si bajamos a veces podemos encontrar alguna capa de arena que ahí si se puede filtrar nuestra agua o lo hacemos un poco más ancho para que tenga mayor contacto nuestra pila ya sea con el sol o con las capas de suelo que nos van a rodear nuestra pila para que pueda ser absorbido nuestras aguas mieles importante siempre sembrar verdad y podemos ver que están sembrando alrededor de nuestra pila para que las plantas verdad estas plantas acuáticas que sean bastante tolerantes a la acidez puedan absorber estas aguas y se puedan ir infiltrando más rápido aquí lo que le mencionaba si no nos ajusta una si tenemos si desculpamos 100 quintales pues tenemos que hacer otra hay productores que desculpan sus 200 quintales entonces por medio de unos canales verdad podemos ir haciendo pilas a diferentes alturas dentro de nuestra finca y poderlas distribuir alrededor de toda la finca para luego poder utilizarlas y regar nuestra finca de café que pasa cuando se seca esta agua pues nos quedan algunos sedimentos estos sedimentos estas costras las vamos a utilizar para hacer abonos orgánicos estas son las actividades que estamos haciendo nosotros en campo verdad como técnicos de planes café por medio de la fundación Condu Café en los productores aquí en Honduras aquí estamos viendo verdad como se utilizan las aguas mieles incorporando verdad en los abonos orgánicos para poder activar la microbiología ya vimos que son ricas en azúcar en carbohidratos y entonces hacemos aceleramos verdad el proceso de fermentación de nuestros abonos orgánicos dentro de las fincas de café utilizamos ya puede ser la pulpa fresca para poder incorporarla verdad y poder tener ese aceleramiento de la microbiología para poder terminar un bocacchi verdad que nos terminaba tal vez en todos tres meses lo podemos terminar en 30 días o en 45 días que hacemos también con la pulpa fresca aquí tenemos productores verdad que están reproduciendo microorganismos de montaña o los microorganismos eficientes la pulpa fresca de café aquí nos ayudó verdad a bajar los costos para poder producir los microorganismos ya no utilizamos azúcares ya no utilizamos miel de café ya no utilizamos la miel de café perdón para suplantar verdad ya sea la panela de dulce o poder utilizar el jugo de caña entonces aquí utilizamos la miel de café que nos va a hacer la función también de aumentar la concentración de azúcares y acelerar el metabolismo en los microorganismos para poderlos reproducir y aquí tenemos verdad ya haciendo dioles multiminerales tenemos las aguas mieles ya tratadas verdad con un pH neutro y podemos incorporar esas minerales verdad ya sea fósforo ya sea poro ya podemos hacer un multimineral para luego poder fumigar verdad poder hacer aspersiones ya sea dentro de la finca de café de manera foliar o la podemos hacer directamente al suelo verdad hay productores que solo con hacer esta práctica les aumenta a dos tres puntos verdad el puntaje de la calidad de su café ya en taza ya en momentos que el el catador hace la prueba sensorial y a ver las diferencias hay productores que han logrado mejorar su calidad de café solo utilizando estos violes verdad gracias a la musílago del café que es reincorporado otra vez a la finca del productor entonces esto es prácticamente lo que estamos haciendo nosotros como Planes Café con los cafecultores los productores que están asumiendo el reto verdad de poder disminuir esta contaminación al medio ambiente y poder hacer un mejor uso de todos estos recursos que nos da la cafecultura y poder utilizar verdad que esta mucha gente lo ve como un problema nosotros estamos viendo una solución una manera de cómo hacer mejores ingresos al cafecultor y disminuirle sus costos de producción entonces creo que vamos a una ronda de preguntas o comentarios que ustedes pueden tener y antes verdad poder ver lo que hemos aprendido esta tarde esta noche la función verdad que tiene el agua en nuestro beneficiado de café ya vimos que transporta el café nos ayuda a poder clasificar nuestro café también por las diferentes calidades por su densidad los elementos que contiene el musílago y el café aprendimos que tiene azúcares tiene alcoholes tiene carbohidratos tiene proteínas que nos van a ser útiles para bueno incorporar otra vez nosotros con nuestra finca en los sistemas de tratamiento ya vimos verdad tenemos pilas de oxidación pilas de sedimentación podemos hacer estos filtrados verdad biológicos para poder limpiar nuestra aguas mieles verdad para poderla ser liberada y utilizar verdad las aguas mieles ya vimos en los abonos orgánicos en los bioles y también verdad incorporarla para poder mejorar la microbiología de nuestros preparados dentro de la finca de café quedamos a comentarios Julio consultas que tengan los compañeros muy bien Brian tenemos bueno tenemos varias preguntas primero felicitarlo hay muchos comentarios de personas que nos venden no sé si podemos volver a poner la presentación porfa de personas que nos están viendo desde otros países y bueno lo felicitan estimado ingeniero por por la clase bueno hay una pregunta por acá vamos a ver cómo podemos hacer miel pregunta un alumno por así me perdió bueno Amilcar Barahona nos pregunta se le puede dar algún uso pecuario a las aguas mieles y por ahí había una consulta también quiero que empecemos con esa José González nos consulta cómo podemos obtener la miel como bueno la primera verdad es si hemos utilizado las aguas mieles algunos productores que tienen su ganado si tienen su ganado lechero por ahí hemos utilizado verdad en vez de utilizar la melaza utilizamos las aguas mieles frescas para poder hacer los bloques nutricionales ahí podemos ir incorporando poco a poco como siempre les digo ir estabilizando verdad la miel de café para poder utilizar aquí en la en los diferentes bloques nutricionales hay gente también que tiene las diferentes lombrices californianas y con el estiércol de la vaca pues ahí tienen sus pilas y también verdad están humedeciendo las pilas con estas aguas ya tratadas con estas aguas mieles ya tratadas y se ve un aceleramiento de la microbiología verdad porque la lombriz hace una digestión pero la microbiología es la que termina convirtiendo en humus todo este estiércol del ganado entonces esta miel vendría a ser el sustituto de la melaza de la melaza así como lo usamos en la agricultura como sustituto también entonces ella nos va a hacer que se adicionen las partículas de nuestro bloque nutricional que hagamos muy bien ok nos pregunta Kenia Madorramire ¿por qué usted dice que el café es un alimento? bueno ¿qué sucede si el café antes de despulpar pierde el musílago? bueno esa es una condición fisiológica que puede suceder bien jóvenes cuando tenemos problemas de lluvias en alguna zona verdad la concentración de musílago también puede bajar puede disminuir y hay otros factores fisiológicos que pueden afectar el musílago y como decía el ingeniero Brian cuando no hay musílago tenemos una cadena de problemas primero nos despulpamos bien por falta de musílago no hay fricción y pues esta carga de musílago también ayuda muchísimo a la degradación a que los microorganismos trabajen en su degradación y bueno todo lo que explicó el ingeniero Brian que estuvo súper bueno nos pregunta Elvin Palacio si tengo una pila de oxidación y le aplico cal ¿en cuántos días estaría lista para utilizarla como riego ingeniero? bueno nosotros hemos hecho algunas pruebas con pilas que han sido de unos 10 metros cúbicos de agua alrededor de 10 mil litros y bueno utilizando esa relación ¿verdad? de poder es prácticamente por la rentabilidad nosotros usamos de 2 a 3 libras por metro cúbico de cal dolomita o cal viva si usted puede utilizar un poco más para aumentar el pH pues no va a haber ningún problema va a depender de sus recursos pero alrededor ¿verdad? de unos 10-12 días podemos tener ya estable ¿verdad? nuestra pila de oxidación y poder utilizar esa agua ya con un pH que va a andar de 6 a 7 a 7 en la escala de pH creo que eso es importante ingeniero Brian mencionarlo ¿verdad? porque es que el tema que si el pH como el pH del agua de miel tiende a bajar bastante entonces también podríamos tener un efecto un poco negativo más con aquellos suelos que no tenemos suficiente materia orgánica y efecto buffer entonces como usted menciona la forma sería adecuarla primero ¿no? con una cal que pueda neutralizar esa acidez y posteriormente usarla en otra clase también nos hablaba otro experto y nos decía ingeniero que podíamos utilizarla en una compostera la primera agua que trae una carga orgánica elevada a una compostera y posteriormente llevarla a la finca ¿cierto? que sería otro método las primeras aguas para la compostera y ya las aguas que van un poco más limpias las tratamos y son más fáciles así es totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo ingeniero Brian bueno mire tenemos muchos saludos Marvin Rodríguez le dice buenas noches le saludo desde Danlí el paraíso Honduras bueno tiene mucha gente conocida por acá ingeniero Juan Carlos Mora hola desde Costa Rica buenos jóvenes también a los jóvenes que nos miran desde Facebook Live gracias por estar con nosotros ¿verdad? desde YouTube nos están viendo también bueno tiene mucha gente de Marcala también acá ingeniero que lo están saludando bueno agradecido desde Venezuela felicidades ingeniero muy excelente clase Dios lo siga usando gracias por todo muy buenas bueno nos preguntan por la asistencia si ha estado compartiendo en el chat jóvenes recuerden ¿verdad? si no pueden si no pudieron entrar a la clase de forma ahorita en esta hora pueden verla en diferido y siempre les va a estar enviando el link si no ha llenado alguna de las asistencias puede llenarla una vez que haya terminado la clase les estamos enviando también a algunas personas algunos jóvenes que tienen de 10 clases de 20 clases hasta 10 clases para que se pongan al día o sea los que no tienen las 21 clases que llevamos hasta ahorita de 20 por abajo les estamos enviando el número de clases que tienen para que sepan cuántas tienen y cuántas les faltan para ponerse al día llevamos 21 con 27 clases usted es acreedor de su certificado porque es el 60% pero queremos que saquen el 100% ¿verdad? no nos van a dejar solo ahí después de la clase 28 en adelante no dejemos esa cultura de pasar como dicen Brian de panza de 60% el ingeniero Brian está acá dando la clase porque es un hombre que siempre sacó ¿verdad? siempre pensó en el 100% en sus clases y ustedes vieron en su biodata Skunlaude significa que no solo pasó por la universidad y no que la universidad pasó por él y esto es importante para que podamos aprender más vienen clases muy interesantes vamos a estar viendo análisis físico de café verde Brian vamos a estar viendo tostaduría barismo básico etcétera bueno en módulo mi café van a aprender muchísimo bueno creo que vamos a cerrar con una pregunta más ¿cuántas libras de caldo lomítica deberíamos estar utilizando no pregunta por el volumen de agua pero tenemos alguna relación Brian el volumen de agua caldo lomítica para neutralizar si nosotros utilizamos caldo lomítica tres libras verdad por cada metro cúbico de agua miel que tengamos va a depender también de hasta que que alcantilidad la queremos llevar nosotros porque la queremos llevar un poco más rápido pues podemos cinco libras todo va a depender del acceso que tenga el productor claro y también mencionar que el el prnt de la cal verdad puede variar hay unas cales como el óxido de calcio que reaccionan más rápido hidróxido de calcio anda por ahí paralelo la dolomítica pues también te va a proveer mucho magnesio que también es una ventaja entonces muy interesante eso y yo pienso que pueden hacer sus sus investigaciones cierto Brian dentro de su casa para que puedan adaptarlo a su condición local y eso hacemos con los productores nosotros en campo muchas veces cal dolomita o cal agrícola y no ingeniero mira que aquí solo tenemos acceso a la calviva entonces tenemos que adaptar estas tecnologías a lo que el productor tenga pero la calviva disminuimos un poco porque reacciona más rápido pero llevamos la deficiencia que no va a dar magnesio o manganeso sino que solo va el calcio así es bueno jóvenes se ha terminado la clase lastimosamente esto estaba buenísimo si quieren ver ver la clase nuevamente recuerden que pueden entrar a youtube o a la plataforma de facebook ahí quedan grabadas las clases para que puedan tomar nota de espacio también tenemos el número de teléfono de jóvenes caficultores escríbanos cualquier consulta que tengas le enviamos al ingeniero Brian él está con nosotros también trabajando verdad y pues ahora como es parte del staff de expositores en jóvenes caficultores pues también lo vamos a tener ahí abarrotado de preguntas sobre este tema porque es un hombre que maneja muy bien la temática él es de Marcala la paz Honduras es un orgullo para nosotros tenerlo verdad dentro del plan Nescafé como gerente en la zona de Marcala Brian hago extensiva mis felicitaciones lo vio su jefe así que está muy bien verdad con usted contento porque sabe que conoce muchísimo el tema y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de tenerlo acá Brian y a ustedes también jóvenes gracias por su participación por estar con nosotros siempre interactuando el día de mañana 2 de la tarde 6 de la tarde recuerden que traemos una clase muy interesante también el día de mañana así que no se la pierdan pasen una feliz noche y los dejo con el ingeniero Brian para que se despida de ustedes bueno Julio gracias la verdad me siento honrado en poder compartir con ustedes jóvenes y siempre el conocimiento está para compartirlo para hacernos más ricos cada día en conocimiento va a ser compartirlos no guardando todo ese conocimiento que tenemos sino que cualquier duda cualquier pregunta pues ahí está el número escriban y espero verlo en otros cursos ya sea de preparados orgánicos de viola que aquí tenemos la base para poder continuar con esta agricultura regenerativa que promovemos nosotros para poder hacer una caficultura más sostenible y para el bien de todos nosotros como seres humanos así que bendiciones y un gusto estar con ustedes